¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahí va, vale, vale, perfecto Vamos a ir desgastándolo un poco Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va, amigo? Vale, que voy, vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, GG Vamos, y solo queda un jugador Destructor Rider, y vamos a buscarle Oh no, queda un señor y me está persiguiendo ¿Cómo podré matarlo? Oh my god No lo sé ni yo, oh, se quemó Se quemó ese hombre, muérete, muérete Muérete, muérete Ha chicharrado, y ahí está Victoria en el mapa de Candy Oh, yeah, madre mía, estaba muy ahora buscando y resulta Que me estaba persiguiendo, pero hasta que esto Y aún falla, nos vemos en la tercera partida Por fin, ya estamos aquí en la tercera partida Y nos encontramos aquí en el mapa De Rainbow, pero no premium, mapa de Japón Ves que las islas son muy parecidas Kitakurasado, como siempre, y un saludo a todos los platinitos Que me acompañan en esta tercera partida, aquí está mi cofre Vaya, que he dado la vuelta por todo lado Y mi cofre, ¿dónde está? Estaba al lado Mar, sí que está ciego, pues sí, un poquito ciego Sí que estoy, pero bueno, un saludo a todos Y vamos a ver si también conseguimos una victoria más En este mapa, que está muy guay Ya lo estuve jugando ahí en el directo de Massy Party Que os gustó un montón Y dije, oye, pues este mapa lo voy a traer En el siguiente vídeo de Skyward Que ya os digo que es Rainbow, pero no premium Con un edificio típico de estos De hola, oh, Michi Hola, Michi Es un edificio de estos típicos de Japón De estos de... Me recuerda a lo de Pokémon Oro y Plata, tío Donde estaba, jojo, algo así parecido Se parece, un poquitín, un poquitín Ojo, Carlos, se están repartiendo, amor What, what, what? Salseo de los buenos Y, oh, oh, lo pobre señor Le he pillado ahí en plan desprevenido Lo siento, guapo, un saludo Vale, aquí ya se han dado amor Con lo cual voy a aprovechar para llegar a la otra isla Y bueno, lo que tiene este mapa Que no tienen los otros Es que tiene agua Y esto puede trolear mucho Con el tema de que Puede venirte alguien Y lo puedes tirar Y el tío va con el agua ahí Y no lo matas, eh Oh, el señor está arriba Hola, amigo Hola, amigo Vale, me quiero hacer la del lío Pero ahora se la hago yo a él Ah, me quiero hacer la del lío Pero te la hago yo a ti Venga, pipan, pipan Vale, vale Hola, Michi Lo siento No te voy a matar Oh, me ha dado un platanito Gracias, gracias, guapa A ver Vamos a venir por aquí Que tengo Tengo un cuito de las Minecraft Vale, de comer solo tengo Un filetillo Aunque Michi me ha dejado por ahí platanotes Así que Voy a aprovechar para matar a este hombre Tengo que matarlo Oh, dolor, dolor Que he vuelto atrás En el tiempo Menos mal, menos mal Menos mal que he caído En el santo bloque ese, tío Wow Madre mía La suerte que tenía Ha sido increíble La suerte, loco La chorra de Maci Es legendaria Vale, ese hombre se acaba de morir Vamos a subir por acá La escalera está despita Porque no son por el mismo lado Si simplemente Entras por un lado Sales por el otro Uy, 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 uy Ha sido plan Venga, venga, continuamos ¿Dónde está la pi por aquí? Vale, el puente no está ni por arriba ni por abajo Yo prefiero hacerlo por arriba Por detrás viene Michi ¡Ay, hay un señor! ¡Hombre, Steve! ¡Hombre, Steve! ¿Qué tal? Ahí viene, ahí viene Steve ¡Hola, Steve! ¡Muérase! Ahí está, perfecto Ya lo he reventado un poquito Vamos a ver Steve, con cuidado ¿A dónde va, Steve? ¿A dónde va, Steve? ¿A dónde va, Steve? ¡Muérase, muérase! ¡Oh, oh, 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 oh Vale, perfecto Todo controlado All controlated Vale Tengo aquí un platonote más para pegar Tengo el peto bueno Y venga, continuamos, continuamos Siguiente, señor Quedamos cinco ya solos Esta partida está siendo muy rápida Y muy intensa Vale, venga ¡Oh! Este es mío Vale, creo que han matado ¿Aquí había un señor? No, no, ¿está aquí o ha muerto? Eh, ha muerto Ha muerto, te trae ir sufrimientos Vale, 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 vale A este hombre hay que matarlo A este hombre hay que matarlo ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lol,ol! ¡Bien, perfecto! Uf Vale, estábamos Estábamos justos Hola, Michi Vale, queda Michi Queda Chevy Y luego quedo yo Está viniendo por detrás ¿Dónde está el señor que queda? ¡Ahí viene! ¡Oh, lo veo, lo veo! Señor localizado Y hasta la isla de abajo Y we, 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 we ¿Dónde está ese señor? Ese señor es un trolazo Tiene la espada de empuje, la espada de empuje, la espada de empuje Y lo ha matado Vale, queda Michi, Michi, ven, ven, ven Ven, Michi, vamos a bautizarte Michi, quiero bautizarte Quítate la armadura, Michi, vamos a bautizarte Bautizo, bautizo Bautizo, bautizo Venga, 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 vamos a bautizar a Michi Bueno, platanito, yo, Masi El cura del potasio supremo Voy a bautizar a la señorita Michi Platanita, recibe la llamada del potasio Tienes que decir que sí, sí, pues yo Te otorgo el poder potasio 3000, y ahora te doy con la Banana sagrada que te hará ver las Estrellas, Michi, LOL se ha Reventado entre el suelo, y ganamos la partida Así que bueno, platanito, espero que te guste muchísimo este vídeo Deis que haya una premium, abuelo para más, y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos, adiós ¡Woohoo!